Era un día como cualquier otro, no más que era de noche, yo estaba acostado en mi cama valiendo verga porque tenía muchas ideas para animar pero tenía harta flojera de animar jajaja, casi siempre es al revés xdxdxd. Bueno, me metí al discord para ver el chisme y cuando entro lo primero que veo son un montón de encuestas sobre mejores amigos, jajaja, ahora yo estaba valiendo verga por dos, porque en todas saqué un puntaje bajo carita, llorando carita llorando pacman triste, bueno poniéndonos más serios, aparte de ver como le macosaba a Jadiel, pude ver como el hombre lápiz estaba sentado en una esquina, me acerqué a preguntarle como estaba y el me dijo. Original. Yo no explote la casa original. Eso era algo inusual en pensil, pero no le di importancia, pues estos días ha confundido mucho el polvo de las mesas con la coca de Jadiel, me despedí de todos, para hacer comida e irme a dormir. Cuando me desperté eran las 2 y 20 de la mañana, tenía hartas ganas de cagar, puto Juan Pancho, estoy seguro que le puso laxante a la comida en venganza por maltratarlo, bueno, cuando volví a mi pies a mi teléfono, estaba lleno de notificaciones del discord, lo cual es raro, pues tengo las notificaciones desactivadas. Cuando entrevique el sidle, jajajaja, creíste que no podía hacerte promo así de la nada y que crees, te acabo de hacer promo xd xd xd, bueno, luego de reputear a sidle por andarme enviando memes a las 2 y 50 de la noche, me metí al grupo de discord e hice lo peor que pude haber hecho. En ese momento apareció el hombre lápiz, no más que se veía raro, pues tenía los ojos negros y las pupilas rojas, ahí le dije que dejara de robarle la coca al Jadiel, porque envenenan tu cuerpo, le hacen mal a tu cuerpo, pero ahí Pencil hace lo más loco que pudo hacer. En ese momento todos aparecieron y Pencil tenía una mirada asesina en todos nosotros, y comenzó a atacarnos como una bestia salvaje, hasta que apareció Vina con unos parlantes y Jadiel sabía exactamente lo que tenía que hacer. Jadiel sacrificó su dignidad con el fin de detener a Pencil.exe, pero no fue suficiente hasta que logramos aprender el valor de la amistad y exorcizar al Pencil, mandando al Pencil.exe al infierno. Hubo una gran explosión que le borró la memoria a todos, pero yo aún puedo recordarlo, todos dicen que estoy loco, escribo esto antes de que me expulsen de la nave por ser muy sus, a cualquiera que esté leyendo esto quiero que sepa una cosa muy importante. Nunca le escribas a Pencil a las 3 de la mañana.